Enanos tienen que estar abajo, listo, vamos allá a ver, gigantes, enanos, gigantes, 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 enanos, bueno ya saben, arriba, ahora si arriba, vamos arriba, ya aprendieron, un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, porque yo voy a jugar con ustedes también, yo voy a jugar, yo me voy a meter acá porque yo voy a jugar, vamos a jugar, listo, ¿está lista? ¿está bien? sí, sí, listo, gigantes, oiga, no va a cuidar al oído, ay, me rieron todas, vamos para el bolo callado, porque el callado trapea, ojo, gigantes, y es lo que sí, ay, lo que le dije, te voy a parar a bolo, ay, que no va a dar, ahora sí, bueno, no voy a jugar, vamos a ver si no voy a jugar, yo voy a jugar en este lado, listo, gigantes, no pueden moverse porque pierden, gigantes, enanos, gigantes, gigantes, enanos, enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos, gigantes, enanos, gigantes, hay un problema, que ya es muy pequeñito, ¿no es lo que se queda? se queda, pase para acá, que usted es pequeñita, pase para acá, para la esquina, para acá, para la esquina, ¿y eso? ay, a ver, ya se va a ir para allá, ahora sí, va a ir para acá, a ver, ya me viene, Asunción, bueno, mejor le tenemos un poquito, bueno, ya, la que pierda se sienta, porque la que gane tiene que bailar, bueno, va a bailar conmigo, a ver, con el payaso, bueno, enanos, gigantes, gigantes, ¿quiénes? 3, 2, 3, Mercedes, le damos un fuerte abrazo, un abrazo para ella, Rubi, ¿a por qué te damos? un abrazo para ella, a ver, un último música, por favor, no me regulen ahí, no me prende mucho la mano, corre, ¿qué sobra le gusta a usted? decirle que, muy bien, a bailar, a bailar, vamos, 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 a bailar, vamos, vamos con la palpita, vamos, vamos con la palpita, vamos con la palpita, ¡bien, vamos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aplausos! ¡Fuera! ¡Ahora sí! ¡Lo juego con aplausos, ¿no? ¡La ganadora le damos premio! ¡Aplausos con el Hernudo! ¡Aplausos con el Hernudo! ¡Los va ganando la primera pareja! ¡Aplausos para la 2! Tiene que ir a Ocaña a la boda, a ver, que no iba a bañarse. Con esa música para acá. Ya sabe que tiene que ir a Ocaña a la boda, a ver, que no iba a bañarse. ¡Ve a por ahí, pero ve a Jalí! Pues lo que no va, no, con la boda y tú otra vez, ¿sabes? ¡Aplausos para la 3! Hay que sacar una sola ganadora, ¿no?, para darle el premio. ¡Una sola ganadora! ¡Aplausos para la 1! ¡Esa es! ¡Esa es la que va a perder! ¡Aplausos para la 2! Ya casi gana, mija. ¡Jolecita! ¡Aplausos para la 3! Oiga, oiga, chao. Oiga, por acá. ¿Cómo es el gorro? Bueno, vamos a ver. ¡Aplausos para el niño! ¡Chao, cancho! ¡Aplausos para la pancha! ¡Aplausos para el niño! ¡Aplausos para el niño! ¡Aplausos para el niño! ¡Bueno, ay, qué bien. Baileau. De las niñas hay que sacar una sola que se va a aceptar. ¡Abelos para el 1! ¡Para los dos! Bueno, pues seña las dos. ¡Sientalas dos, vamos! ¡Para la 2! ¡Venga para acá ustedes dos! ¡Ustedes dos vengan para acá, ¿ustedes también? ¡Ay, tan coquiente! ¡Ay, tan coquiente! ¡Como la primera ruta! ¡Es una coqueta de pared del papá! ¡Se está pintado! ¡Bueno, aplauso para la niña! ¡Aplauso para el niño! Le damos un premio a cada uno, pero de este año en ocho. Este año en ocho. ¿Tiene premio? No hay. ¿Tiene premio a cada uno? ¿Tiene premio a cada uno? ¿Tiene premio a cada uno? ¡Ven, le damos un premio a la niña! ¡A ver, un aplauso para ella! 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 ¡Bueno! ¿Que no le estudia a ustedes? ¿Que no le estudia? ¿A dónde? ¿Para allá? ¡Bueno! ¿Y cómo le ha ido en el estudio? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¡Para allá, un plato para ella! ¡Para allá, un plato para ella! ¿Cuándo llegue a la grande, qué va a hacer usted? ¡Para! ¡Cuándo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Profesora, Gerard! ¿Ey es promotora? ¡Ah! ¡Ya! ¡Yo que le regalara la gorra a miña, mejor! ¡Ah! ¿No importa? No importa si o no A ver vamos a irme a la reina A ver vamos a irme a la reina A ver el aplauso Chao Que lo disfrute Ey 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 Yo lo voy allá Allá Palmino aquel vea Bueno Oiga lo siguiente Vea Tómale cuidado con el curso Estoy un poco lo que le voy a explicar ustedes tienen que ir acá en el pecho tienen que gritar como tan sano ¿sí? él dice que si vamos a ver cómo lo va a hacer bueno como él hay que dejarlo de último acá para que él mire los otros compañeros para mirar acá, ¿sí? sale primero él segundo, tercero, cuarto y quinto tiene que darse acá, vea acá en el pecho y que no oiga su mamá que está allá arriba bueno yo por eso el pecho le dejaba de arriba bueno le paso frente, se da en el pecho y vete como Tarzán acá amiga, payaso hay un problema ¿qué pasó? este payaso no puede hablar no puede hablar, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo no sé qué le pasa, vea, vamos a ver un bolpito para aquí abre, vete le voy a explicar otra vez, vea venganme aquí vas a la llevar acá, vea miren a mí agácanle las manos y haz aquí ¡duro! no le aviso ya vete como duro Bueno, aquí, 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 por ahí, ¿cómo? Ya lo vio con la vida de Tansán, ¿no? Ya lo vio. Vamos a ver. A ver, ¡duro!